En la campaña no hay excusas a fin de poder visibilizar la explotación sexual de niños y adolescentes. La idea es desnaturalizar estas acciones y asumir una postura condenatoria. En eso mucho tenemos que ver todos para denunciar. En la campaña de comunicación se explica que se trata de un delito, se traslada responsabilidad a adultos, se exhorta a denunciar este tipo de faltas a la línea 100. El objetivo es generar conciencia entre potenciales clientes sobre su rol, y clientes entre comillas, sobre su rol de explotadores sexuales al utilizar niños y adolescentes en actividades sexuales, eróticas o pornográficas a cambio de algún tipo de retribución. Para hablar con detalle, estamos con el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y de la Adolescencia, Luis Putscher. Muchísimas gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, esto decimos relanzar porque se había lanzado en un momento. ¿Qué cambió en aquel momento que se lanzó y por qué volverlo a relanzar? Evidentemente, además por las noticias que venimos tratando a diario, esto no ha cambiado en nuestro país. Sí, en realidad es una campaña del 2013 y la idea de este relanzamiento es precisamente lo que no cambió. Y es la convivencia que Uruguay tiene con situaciones de explotación y que a nivel judicial y a nivel del armado, del imaginario social, sigue pesando mucho la excusa o las excusas basadas en los mitos. Yo no sabía que era menor, mirá cómo se visten, digamos, toda la construcción... ¿Me mintió? ¿Me dijo que era...? ¿Esa me mintió? ¿Socialmente aparece en parte de la sociedad todavía esas respuestas como reflejo a estas situaciones? Sin duda, todavía no solamente los equipos de abogados que defienden a los perpetradores del delito, sino que gran parte de la sociedad sigue responsabilizando de la producción de la explotación a las adolescentes. A las víctimas. Y cuánto pasa después también, porque hay como un trabajo... Después que pongamos, por ejemplo, Operación Océano, que es la última en la que estamos hablando, una gran explotación de menores. Además de primero echarle la culpa, y abro comillas de nuevo, a las víctimas, con los años, ¿qué tanto se le da al Estado trabajar con esas víctimas y poder salir adelante? ¿Y cuánto se vuelve a revictimizar o a culpabilizar a esas víctimas y a defender o vuelven rápidamente a su vida normal los explotadores? Bueno, creo que parte de los principales huecos en la atención tienen que ver con generar alternativas y dispositivos de atención que precisamente permitan que el sujeto se reconstituya como tal. Siendo niño o adolescente y circulando como una mercancía en el mercado de sexo, parece como un destino final mecánico el hecho de que todas estas situaciones de violencia que acompañan a estas gurisas toda la vida terminen luego en la prostitución adulta. No, es que cumpla los 18. Esperaba que cumpla los 18 como si el tema de la violencia fuera un tema solamente cronológico, ¿no? Sí, de la fecha en que naciste y de la fecha que establecemos para considerar que... Hasta acá es delito y hasta acá en realidad es una elección adulta. Por eso a mí me parece interesante ir más allá de lo jurídico o me parece que transitan por carriles distintos si es como está redactada la ley y por eso los abogados defensores actúan como actúan. A mí me parece absolutamente aberrante y me parece igual de aberrante si la chiquilina ya cumplió 18 porque ya seguramente viene, como están diciendo, de una historia de explotación atrás y lo que vas a hacer es continuar con esa explotación. Ahora, llegado del caso en la justicia. Si una persona, te voy a plantear una pregunta que me cuesta, pero llega al extremo de decir, no, no, a mí mostrar una cédula falsificada y yo pensé que estaba tratando con un mayor de edad. ¿Eso vale como excusa en la justicia? Para mí no vale en la vida, pero ¿en la justicia? Está bien, digamos, en términos de estricto derecho, no debería valer porque en una relación desigual como es una relación de explotación, siempre el adulto es el responsable del acto. ¿Aún cuando haya sido inducido a un error? Aún cuando haya sido inducido a un error. En los relatos de los casos, esta inducción al error aparece con mucha frecuencia y recuerdo el caso Moya, un empresario de Punta del Este, con éxito comercial, licenciado en antropología, decía que lo había engañado la víctima. Una guriza de 16 años que a su vez era trasladada en un formato de trata interna desde Cerro Largo a Maldonado con la finalidad de ser explotada. Y uno de sus principales argumentos era que había sido engañado. Si uno mira lo desigual de la formación, lo desigual de la posición económica, lo desigual de las edades, uno siente que ese engaño no podría haber sido... Es la fase para el victimario, ¿no? Entiendo, entiendo. Desde el punto de vista... Además, un acuerdo con otro adulto que vivía en otro departamento para que la guriza fuera traída... Luis, ahora, desde el punto de vista del derecho, insisto, si alguien logra aprobar algo así, ¿se puede perseguir el delito igual, sin la intención, en este tipo de delito, siendo culposo? Yo creo que siempre es responsable el adulto. Pase lo que pase. Pase lo que pase. No quiere decir que en alguna instancia judicial un juez sea otra cosa. Está bien, yo comparto el mensaje que vos querés transmitir. El adulto es el responsable siempre, aunque una niña lo haya engañado con una cédula. Pero desde el punto de vista penal puede ser un argumento. Sí, podría ser, lamentablemente, el éxito de ese argumento. Corre por otros canales, pero, digamos, es como jugar con el tema del consentimiento, ¿no? Y por un lado, consentir es aceptar, pero también es sentir con el otro. Y nada más lejos de sentir con el otro una relación que está mediada por un intercambio económico o de otro tipo. Luis, al mismo tiempo que tenemos la Operación Océano, que ha tenido una cobertura de prensa bastante importante, tenemos otra cantidad muy grande de casos que tienen mucha menos cobertura, que se dan sobre todo en el interior, pero seguramente en Montevideo también, de padrastros, padres, a veces tíos, abuelos, que abusan de niñas y niños de muy menor edad. Es decir, ni siquiera este argumento entra en cuestión porque estamos hablando de niños... Que saben quiénes son, además. Sí, que los conocen, aparte, son muy cercanos. De nueve, de diez, casos que horrorizan verdaderamente por lo brutal. ¿Es el mismo fenómeno? ¿Es otro fenómeno? ¿Es un fenómeno que falta atacar a la sociedad uruguaya? ¿Por qué se da tanto? Y preocupan las penas porque están teniendo penas de dos, tres años. Sí, penas muy leves. Algunos van a la casa, incluso. No van ni siquiera... Son muchas preguntas, pero intentaré... Pero son todas las que uno escucha esas noticias y le asaltan esas y más preguntas todavía. Bueno, en principio, nosotros pensamos el problema como un continuo, como un trayecto de vida donde existen violencias psicológicas, físicas, sexuales, que se dan generalmente en el ámbito intrafamiliar o en el ámbito más cercano y, paradójicamente, en el ámbito que debería ser más protector de ese niño adolescente. No, y que muchas veces es el primer, es el puntapié para que pase de lo no comercial a lo comercial. Exactamente, pero siempre es una situación de violencia. Sin duda. Digamos, en términos un poco más teóricos, el abuso convierte al niño adolescente en un objeto. La explotación sexual comercial lo convierte en una mercancía, en un cuerpo que puede ser comprado o alquilado en el mercado del sexo. Y en Uruguay, en cuanto a la trata interna y también internacional, ¿qué información se tiene en realidad? Porque, obviamente, hay mucha que no se debe saber. Digamos, como todo fenómeno complejo, muchas veces la información no es tan fácil de recabar cuantitativamente, sino que muchas veces la información aparece en el vínculo que se puede tener en el relacionamiento con las víctimas. Voy a eso, voy enseguida. Y, digamos, la trata interna en Uruguay, en el caso de adolescentes, aparece prácticamente en el 90% de los casos. En la medida en que van avanzando y van siendo como cooptadas por proxenetas ya fuera directamente del vínculo familiar, estas organizaciones tienen contacto con otras organizaciones o simplemente con comerciantes de la noche, por llamar de alguna manera, y establecen estos contactos donde hacen circular a las gurisas por diversos departamentos, aumentando la explotación y separándolas de lo que puedan ser sus niveles más cercanos de protección. Leo. No, porque es verdad que hice muchas preguntas al mismo tiempo, pero una pregunta que me parece importante es si las campañas que estamos viendo no están enfocadas al fenómeno... Comercial. Sí, comercial y de repente más mediático, que tiene más impacto, repercusión en los medios, porque hay gente importante involucrada, y no a ese fenómeno, que es el origen entonces, porque lo que estamos diciendo es que esos niños que fueron abusados posiblemente son los mismos que continúan en su carrera luego y son adolescentes víctimas de la explotación. Sí, de alguna manera siempre habría que intentar romper estos círculos o estos caminos antes que el fenómeno más grave suceda. Pero así como existe la trata a nivel interno, en adultos también, también hemos tenido formas de poder leer las nuevas situaciones que trae las nuevas corrientes migratorias, donde aparecen situaciones donde la trata es una constante, digamos, donde muchas de los inmigrantes, principalmente mujeres, son traídas a Uruguay y a ser desplatadas. ¿Está ocurriendo? Está ocurriendo, el servicio de atención de trata a víctimas que maneja y mujeres, Mides, se va trabajando cerca de 500 casos. ¿En cuánto tiempo? Y en los últimos cinco años, seis años. Bien. Luis, ¿y cómo...? Sí, un montón. Me interesa saber cómo o qué herramienta le podemos dar a la gente que nos está mirando para saber cuándo pasa dentro del círculo familiar. Quizás, muchas veces suceda que hay personas que esa situación las desborda y hacen como la vista gorda de la situación, pero ¿cómo podemos estar? ¿A qué señales tenemos que estar atentos dentro de nuestras familias para saber si un caso de estos se está dando? O también, ¿cómo habilitamos el diálogo para tratar estos temas? Porque es jodido sentarse en una mesa y decirle a un menor de edad qué está pasando con esta persona o te está pasando esta situación. Tampoco tenemos muchas herramientas en ese sentido. ¿Qué podemos decirle a la gente? Sí, en primer lugar es como caracterizar la situación, ¿no? intentemos generar empatía y creer lo que dice ese niño o esa... Eso es lo primero, ¿no? Y creer lo que dice el niño. Luego habrá tiempo de ir desarmando ese relato para fortalecer esa... Pero la primera señal sería estar cerca y creer lo que dice. Porque son situaciones de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha culpa, de mucha vergüenza, sí, más allá de algunas corrientes de alienación parental, etcétera, etcétera, que están básicamente orientadas a proteger al adulto, yo prefiero la otra. Prefiero creer en el relato del niño y poder analizar técnicamente cuáles son los indicadores de abuso o de explotación que se dan en esos casos, ¿no? Si hoy hablamos de las denuncias a la línea 100 de exhortar también a la población a denunciar, ¿cuántas denuncias se reciben? Las denuncias en general y no en el marco de una campaña andan generalmente por 100, 100 casos al año, un poquito menos, que se hacen a través del 0800 50-50 todos los tipos de abuso o de violencia. En esta campaña, bueno, la campaña lleva tres días de estar en la calle y vamos a hacer la primera evaluación dentro, en los primeros 15 días que duró la campaña para ver, digamos, cuál ha sido el impacto no solo de la campaña en términos de intentar romper cierta cultura que convive y visibiliza y permite la explotación, sino también de la herramienta del llamado anónimo y la posibilidad de la denuncia. Luis Pucho, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación, gracias por la invitación. Muchas gracias a las órdenes. Gracias a las órdenes. Gracias a las órdenes.